En este vídeo hablaremos de los mitos sobre hormonas y caída de cabello. Relacionados con las hormonas y la caída del cabello existen numerosos mitos, muchos de los cuales no son ciertos. Seguramente ya escuchaste que cortarse el pelo con asiduidad y los masajes capilares ayudan al fortalecimiento. También que usar el cabello largo, gomitas, gorras, sombreros, secadores, extensiones o colitas, bañarse con agua caliente y lavarlo todos los días provoca su caída. ¿Será cierto o falso? Para desmentir algunas de estas creencias, en este vídeo te contaremos la verdad sobre cada una de ellas. La información de este vídeo es tomada del libro Develando mitos del Dr. Mario Vega Carpó, médico endocrinólogo con más de 20 años de experiencia. Este y otros libros están disponibles en Amazon.com. En la descripción de este vídeo te dejaremos el link. ¡Comenzamos con los mitos! ¿Las personas pierden normalmente entre 50 y 100 cabellos por día? ¡Verdadero! La alopecia androgénica aparece cuando esos cabellos que se caen no se reponen. ¿El pelo que se cae nunca se recupera? ¡Falso! En condiciones normales, a medida de que los cabellos caen, otros crecen, en un ciclo que se renueva ininterrumpidamente. ¿La calvicie es hereditaria? ¡Verdadero! Si los padres y los abuelos son calvos, existe una alta posibilidad de padecerla. ¿La herencia de la calvicie siempre viene del lado materno? ¡Falso! La alopecia puede heredarse de cualquiera de las dos ramas familiares. ¿Cortarse el pelo con asiduidad ayuda al fortalecimiento? ¡Falso! ¿Cortarse el pelo a menudo no aumenta su fuerza ni evita su caída? ¿El crecimiento del cabello es siempre igual durante toda la vida? ¡Falso! Su crecimiento es más rápido durante el verano y entre los 15 y 30 años. Por otro lado, en las mujeres crece más rápido que en los varones. ¿La caída del cabello en los hombres es muy común? ¡Verdadero! Se estima que la misma afecta al 45% de los varones. ¿No existen tratamientos efectivos para la caída del cabello? ¡Falso! Hoy existen tratamientos que son eficaces contra este problema. Entre los medicamentos para tratar esta afección se encuentran minoxidil, finasterida, espironolactona, simeditina y ketoconazol. ¿Los tratamientos para la caída del cabello hacen que te crezca pelo por otro lado del cuerpo? ¡Falso! Estos tratamientos actúan sobre una enzima que se encuentra mayoritariamente en los folículos filosos del cuero cabelludo. ¿El tratamiento con finasterida no da resultados en la mayoría de los casos? ¡Falso! Cuando el tratamiento es continuado, su uso detiene la caída del cabello en el 90% de los casos y estimula el crecimiento de nuevo pelo en dos de cada tres personas. ¿El tratamiento con finasterida debe durar más de un año para mostrar algún tipo de resultados? ¡Falso! Por lo general, son necesarios tres meses de tratamiento continuo para comenzar a ver los resultados. No obstante, el mismo tiene efectos de larga duración cuando se mantiene la terapia diaria. ¿La finasterida puede causar efectos secundarios? ¡Verdadero! En algunos casos, los pacientes pueden presentar disminución de la líbido, reducción en la cantidad de semen, disfunción eréctil, cataratas y síndrome de iris blando. ¿Cualquier persona puede usar finasterida? ¡Falso! Este medicamento está indicado exclusivamente para los varones adultos. Los estudios realizados hasta el momento no han demostrado su eficacia en mujeres menopáusicas. ¿Finasterida y minoxidil no se pueden usar en conjunto? ¡Falso! Los mismos se pueden utilizar juntos. No existe incompatibilidad. ¿Cada tanto hay que interrumpir el tratamiento para la caída del cabello, para que el organismo no se acostumbre a los medicamentos? ¡Falso! La eficacia de estos medicamentos está basada en la minuciosidad, la regularidad y la constancia, por lo que no deben ser interrumpidos. ¿Los trasplantes de cabello son dolorosos y poco efectivos? ¡Falso! Los procedimientos han avanzado mucho y hoy los trasplantes suelen dar muy buenos resultados. ¿Ciertas enfermedades pueden causar la caída del cabello? ¡Verdadero! Algunas dolencias como la enfermedad de la tiroides, la resistencia a la insulina, la gota y el síndrome metabólico pueden causar la caída del cabello. ¿Ciertos medicamentos pueden causar la caída del cabello? ¡Verdadero! Los fármacos para reducir el colesterol, para tratar el Parkinson, las úlceras estomacales, la artritis, el cáncer, la depresión, la gota, los problemas cardíacos y la hipertensión y los anticonpulsivos y los antitiroides pueden provocar la caída del cabello. ¿Durante la menopausia suele haber mayor caída de cabello? ¡Verdadero! Durante los años pre- y posmenopausia, los niveles hormonales femeninos suelen subir y bajar, lo que puede provocar la pérdida de cabello, entre otros síntomas. ¿Los hábitos de vida no tienen relación con la caída del cabello? ¡Falso! Una dieta saludable, buenos hábitos alimenticios, el consumo de complementos vitamínicos y antioxidantes, descansar de manera adecuada y practicar ejercicio físico de forma regular, ayudan a detener la caída del cabello. ¿Las vitaminas pueden ayudar a evitar la caída del pelo? ¡Verdadero! La caída puede acelerarse por la falta de determinados elementos nutritivos esenciales para la formación del cabello. ¿Usar gorras y sombreros no deja respirar el pelo y provoca su caída? ¡Falso! Los folículos capilares toman el oxígeno del torrente sanguíneo y no del aire. Por el contrario, el uso de gorras y sombreros puede ayudar a evitar los rayos del sol, el viento y el polvo que son perjudiciales para el pelo. ¿El estrés puede causar la caída del cabello? ¡Verdadero! Esta dolencia puede generar que el pelo se vuelva menos brillante, más quebradizo y pierde vitalidad. ¿La alopecia androgénica femenina generalmente comienza a manifestarse a partir de los 25 años? ¡Falso! Si bien puede presentarse a cualquier edad, es más común a partir de los 50 años. ¿La alopecia androgénica femenina ocurre siempre por razones genéticas y hereditarias? ¡Falso! Si bien la misma puede deberse al envejecimiento o a las razones genéticas y hereditarias, también puede ser causada por la presencia de ciertas hormonas masculinas, como la testosterona, la androsterona y la dihidrotestosterona, en niveles elevados. ¿Una mayor caída del cabello es normal luego de dar a luz? ¡Verdadero! Durante el embarazo, el cabello suele entrar en una etapa de descanso que hace que se caiga menos y se fortalezca. ¿El uso excesivo de ceras y tinturas puede causar la caída del cabello? ¡Falso! Estos productos pueden quemar y resecar el cabello, pero no provoca su caída. ¿El uso de gomina provoca la caída del cabello? ¡Falso! La misma no causa la caída del cabello. Lo importante es pasarla sobre el pelo y no sobre la piel para evitar el cierre del folículo. ¿El uso de secador de pelo daña el pelo? ¡Falso! Su uso normal no debería dañarlo. Sí puede ocurrir en casos en que se lo emplea a máxima potencia y se lo coloca demasiado próximo al cabello. ¿Los tratamientos de hormonización masculina puede ocasionar la caída del cabello? ¡Verdadero! En las mujeres, los tratamientos con testosterona puede provocar pérdida de cabello con patrón masculino. ¿Los masajes capilares detienen la caída del cabello? ¡Falso! De momento, no hay evidencia científica que avale sus beneficios. ¿Los esteroides anabólicos pueden provocar la caída del cabello? ¡Verdadero! Los esteroides anabólicos son hormonas sexuales masculinas o sustancias sintéticas basadas en ellas y pueden provocar la caída del pelo. ¿El cabello graso y la calvicie no tienen relación? ¡Falso! Los dos tienen la misma causa. Las hormonas masculinas actúan en personas con predisposición genética, generando la caída del cabello y el incremento de la secreción sebácea. ¿La anorexia nerviosa puede provocar la caída del cabello? ¡Verdadero! Este trastorno alimenticio y emocional puede causar que el cabello se vuelva más fino y quebradizo. ¿Los champús anticaída son un tratamiento efectivo para este problema? ¡Falso! Si bien su uso puede ayudar a mejorar el aspecto del cabello empobrecido, los mismos no dan resultados como tratamiento de base para este problema. ¿Los bálsamos acondicionadores ayudan a proteger el pelo? ¡Verdadero! Los mismos forman una película que protege el cabello de los daños. ¿Lavarse el pelo todos los días provoca la caída del cabello? ¡Falso! Los champús actuales no dañan el cabello y pueden utilizarse todos los días sin inconvenientes. ¿Cepillarse el cabello con asiduidad provoca su caída? ¡Falso! Mientras el cepillado se realice de manera normal y no se arranquen fibras, el mismo no provoca la caída del cabello. ¿La pérdida de cabello puede causar depresión? ¡Verdadero! La pérdida del cabello puede bajar la autoestima y causar depresión y ansiedad, además de afectar las relaciones familiares, laborales, sociales y de pareja. ¿La abstinencia sexual ayuda a detener la caída del cabello? ¡Falso! La vida sexual no tiene ningún condicionante sobre la salud capilar. ¿No lavarse nunca el pelo es lo más sano para el mismo? ¡Falso! El cuero cabelludo es una de las zonas del cuerpo que más grasa produce, por lo que debe ser lavado con regularidad. ¿Colocar pastillas anticonceptivas trituradas dentro del shampoo ayuda a hacer crecer el cabello? ¡Falso! No hay ningún estudio científico que lo pruebe. Se estima que esto no es posible debido a la incapacidad que tienen los estrógenos de pasar por vía térmica al organismo. ¿Bañarse con agua caliente debilita el pelo? ¡Falso! No hay ninguna evidencia científica que el agua caliente o fría debilite en el cabello. ¿Fumar aumenta la caída del cabello? ¡Verdadero! Su consumo no solo provoca su caída, sino que también hace que pierda fuerza, brillo y que tenga un aspecto opaco. ¿Cortarse el cabello en luna llena hace que crezca con más fuerza? ¡Falso! No existe ningún estudio científico que confirme la influencia de la luna en el cuidado del cabello. ¿Usar pelucas produce calvicie? ¡Falso! Como ya comentamos anteriormente, el cuero cabelludo sigue obteniendo oxígeno de la sangre y continúa transpirando aun cuando se encuentre tapado. ¿Usar extensiones hace que se caiga más el cabello? ¡Falso! ¿Lo que provoca esta sensación es que las extensiones muchas veces dejan el cabello que cae atrapado y no se nota su caída hasta que se las tira o se las cambia? ¿Usar colitas para el pelo hace que se caiga? ¡Falso! Su uso no hace que se caiga. Sin embargo, es recomendable evitar peinados que estiren mucho el pelo, porque pueden arrancarlo. ¿El exceso del sol favorece la pérdida del cabello? ¡Falso! El exceso del sol no tiene influencia en la pérdida del pelo. No obstante, durante la exposición solar, es importante cubrir la cabeza para proteger la piel del cuero cabelludo. ¿Los cabellos quebradizos pueden ser un síntoma de hipotiroidismo? ¡Verdadero! Se trata de uno de los signos más comunes de esta afección, en la cual la tiroides no produce suficiente hormona tiroidea. ¿El pelo que se cae con la quimioterapia no vuelve a crecer? ¡Falso! Normalmente, el mismo se recupera a los 3 o 5 meses luego del tratamiento. ¿Las personas calvas son más potentes sexualmente? ¡Falso! La calvicie no implica que la persona tenga más testosterona, sino que sus folículos pilosos son más sensibles a la acción de esta hormona. ¿Las canas son un signo de envejecimiento? ¡Verdadero! La edad en la que las mismas comienzan a aparecer viene dado genéticamente. El encanecimiento se debe a la disminución paulatina de la melanina. ¿El estrés puede acelerar la aparición de canas? ¡Falso! Si bien se estima que puede haber una conexión entre el estrés y la aparición de canas, de momento la evidencia científica no es concluyente sobre este tema. Usar el clima